Personas sin hogar serán desalojadas de sus carpas ubicadas en Uptown de Charlotte. Te ayudamos a cumplir tus sueños. South Charlotte Chevrolet. El futuro de personas sin hogar es incierto, en especial si éstas han decidido ubicarse en el Uptown de la ciudad de Charlotte. Donde ya existe una orden de desalojo, la cual debió ser acatada el día de hoy viernes. Nuestra compañera Nicole Tobar visitó el lugar implicado y nos trae más información. Desde hace unos años, las calles del Uptown de Charlotte, específicamente las calles 12, North College, North Poplar y Graham Street, se han visto inundadas de carpas con personas que han perdido sus hogares. Desde el inicio de la pandemia en marzo, esta situación se ha complicado, haciendo que más personas tomen las calles como su hogar. Un grupo de las personas en situación de calle en Charlotte se han ubicado en terrenos propiedad de W.B. Moore Company. Al principio, la empresa no realizó ninguna acción para mover a los damnificados. Sin embargo, este lunes 17 de agosto, la empresa planea iniciar trabajos de construcción y convertir el terreno baldío en un estacionamiento y depósito, obligando a los dueños de las carpas a desocupar el área. La compañía W.B. Moore le solicitó al CMPD la ayuda correspondiente para desalojar a estas personas. CMPD asegura haberle informado a los damnificados sobre la decisión de la empresa. Hasta este viernes, algunos homeless alegan no saber nada al respecto. Oficiales del CMPD nos indicaron que su deber es hacer cumplir la norma. Sin embargo, temen que los afectados se instalen en otros terrenos. La fecha pautada para el desalojo es este viernes 14 de julio a las 5 de la tarde. La policía no desea llegar a enfrentamientos, pero varios homeless le confesaron a Progreso Hispano News, fuera de cámara, que no se retirarían del lugar y que prefieren ir presos, ya que por lo menos en la cárcel podrían contar con comida, medicinas y un techo donde vivir. Para Progreso Hispano News, Nicole Tobar. Tus sueños son posibles en el lugar correcto. Subtitulado por Jnkoil